Pancracio abrió la puerta Uy no, Pancracio va a morir No voy a morir, yo soy el protector de ustedes Ahí está, ya retomé la pizza Hola, bienvenidos a su nuevo hogar Mira, un gatito Busca la comida escondida La comida, recupera energía Ok, comida Miren que bonito gatito No lo puedo Vale, vale Pero por qué Busquen comida en los cajones chicos Para recuperar energía Todo lo que encuentren es mío Ok, tengo dos manzanas Eh, Silvio ha encontrado una caja fuerte ¿Y eso qué era? Pues es una caja fuerte ¿Pero qué encontraste? Tengo una llave Estaba detrás de un cuadro Tengo una llave Una llave Tengo tres responsables Mira, mira Aquí arriba ¿Por qué tenemos dos papás Y una mamá? ¿Qué pasó ahí chaval? Mira, cuando dos personas se quieren Ay, canijo ¿Y por qué ellos son humanos y yo soy un perro? Porque tú eres el perro de la casa Ven, Pancra, ven, ven A huevo relleno Abre esto, ¿puedes? Con tu llave Eh, eso estoy intentando No, eso no Me hizo acá atrás Ah, me rasguñó Acá Buena A ver, vamos al Sótalo Ah, todavía no podemos Tenemos que Cabrón, cabrón, cabrón Estaba cagando en el baño de arriba ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Las noticias Es para desentarse en la mesa Ah, no En esta mesa no En la otra mesa A ver La comida llegará pronto Supongo que la del comedor, ¿no? Ahí está Ah Les voy a bailar, mire A ver, bailar Tengo una espada de madera, Dani Si no te quitas de ahí Te rebajo Te voy a rebanar Eh ¿Qué pasa? Alguien Alguien, una puerta Llegó la comida Es mi paquete Hola Pancra se aburó la puerta Uy, no, Pancra se va a morir No voy a morir Yo soy el protector de ustedes Ahí está Ya retomé la pizza Eh No la voy a apagar Eh ¿What? Eh Comida, comida A comer, a comer Ja, ja, ja Hay que comer Ahí está Vamos a tecazar sin pizza Dame pizza, tío Ok Se acabó la pizza Y todos somos cinco O sea, dos para mí Y una para ustedes Yo tengo cuatro ¿Qué pasó con Perón? Mira, Perón Mira, cómo es tu cara ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Te dije que llamaras a electricidad Sí, está tonto ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Hay que ir a ver la tele? Oh, vale Las noticias La lámpara La lámpara Abuelo Sí Hueles a popó Gracias Ay, yo estaba esperando este momento todo el día Oh, vale Vamos a ver qué dice Rema favorito Esto no es una broma Esto no es una broma La purga ha comenzado Villanos Están sueltos Están destruyendo juegos de Roblox Oh, no Ojalá no agarren mi Titi Ni a Dovni Extremadamente peligroso Mantengan las puertas cerradas Las nalgas Y las ventanas también Su madre es el mago dios Su líder es Es Cari Larry ¿El tío Luis? Ha conocido como El tío Luis Tu madre Oh, no ¿Y eso qué significa? ¿Qué le pusieron? Hay que proteger las ventanas Pues Ok Pues hay que esperar a que no salga algo de preocuparse Para dormir Es hora de mimir Vale, vamos a mimir Linda, yo en la misma cama No El gato El gato Hay que protegerlo El gato me rasguño Amor, vamos al cuarto rosa Aquí, aquí Acuéstese Acuéstese Ay, cae No Eh La cama Sepárenlos, por favor Así duermo yo Amor Acuéstate Pues así duermo yo No puedo acostarme Acuéstate a la cama de al lado Ah, pero eso no es divertido I wanna make you babies Pero yo soy una bebé ¿Qué es ese sonido? Hey, no Ayuda Me dejaron solo ¿Qué pasó? No, no, no Pásalo Me están vaciando Creo que estoy andando Madreando en la habitación De aquí al lado Amor Mátalo, mátalo ¡Está pegado! Ah, no, no Así es el acto De hacer babies ¿Ya amaneció? Creo que se aparearon Anoche en el otro cuarto Eh Eh, sí Eh, mira La computadora Se está reiniciando ¿Y para qué? No sé Las habitaciones Fueron atacadas Durante la noche Oh, chicos La habitación verde Fue atacada Aquí, aquí Miren Oh, agarre madera ¿Están todos bien o qué? Sí Miren la ventana La ventana De esta habitación Aquí Todas las ventanas Vale Hay que tapar todo Tapen, tapen Para que no se meta La gente mala Oigan, chicos ¿Qué les pasó anoche? Escuché como Quemidos ¿No viste? ¿Qué? Se nos entró un ladrón Ay, ajá Ay, ajá Ahora se refieren Así al delicioso, eh Es verdad Yo escuché cosas raras Bueno, sí La verdad es que queríamos otro Yo escuché nalgadas ¿Otro? ¿Qué? ¿Qué? Ay, sí, hija Cuando alguien se quiere Cruzabates ¿Cruzabates? ¿Me puedes hacer una demostración? No, yo no quiero que me pegues Eh, aquí alguien le quiere pagar a Linda ¿Qué pasó, eh? Sí, Permón me quiere pegar Es el Permón Permón es un grosero Permón es un grosero Es mala people Nadie lo quiere Eh, yo también ¿Tú qué? Linda, pégate en la ventana ¿Por qué no te mataran, tonto? Qué grosero el vato ¿Tú qué? Qué grosero Ahí está Las puertas, las puertas Las puertas No No Espérate No Espérate, chicos Estoy en una misión Voy a encender las luces No No Tengo 20 segundos Espérate No puedo Ah, sí, ya ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Estoy en la computadora de arriba Excelente trabajo Escribió Gamer y Link Games Ay, gracias De pizza Uy, transporte No Ayuda, ayuda Ay, me quitaron Me hackearon Estaba Estaba intentando recuperar las luces En la computadora arriba Y me hackearon Y salió una cosa fea Ok Por eso no hay que jugar Minecraft en la noche A las 3 a.m. Amor, ven El que no se siente no va a recibir pizza Oh, yo quiero pizza Yo, 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 yo Ok Son 3 rebanadas Y somos 3 en la mesa Más pancracio Nos tienen que dar Solo a nosotros Eh, me tocó Me tocó Eh, aún No comen Sí Yo estaba echando La salsa especial Ay, no ¿Cuál salsa? Otra vez la luz Otra vez va a llegar El de la pizza ¿Qué sonó? Un momento Mira, amor Mira, los señores Aquí afuera ¿Quiénes son? Aquí en esta ventana Amor Amor Los niños, los niños Solo traiganlos Pero que esos güeyes son heroicos En Free Fire, eh Cuidado Sí, así se ven Así se ven cuando están afuera Vayan a las habitaciones Y protéjan a los amigos ¿Por qué? Pero si soy pequeña Estoy chiquita Ven, amor, viegos Yo te protejo, bebé No te preocupes A la habitación rosada Que acá violan Vale, vale Cumita me va a defender No, me dejaron solo ¡Aaah! ¡Amor! ¡Ataquen, puñetazos! ¡Hijo de la canadola! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! ¡Ataquen, chicos! ¡Ya matamos a uno! Yo quiero dinero Yo quiero dinero ¿No tienen dinero? Ah, ya tienen dinero ¡Dani! ¡Dani! Creo que Dani está bien Estoy negociando Con el secuestrador Una galleta ¡Abre la puerta! Deja de hacer cosas de esas ¡Estamos negociando! ¡Oigan, oigan! En el sótano Deberían haber armas Yo no tengo armas Yo quiero defenderme también Ahí está el sótano Ah, no, es el ático ¿Dónde estaba el sótano? Necesitamos una escalera ¿Estás abajo, no? Sí, sí, sí Vale, vale ¿Qué es Dani? Vale, vale Ah, ¿qué es esto, Dani? Necesito ir al sótano ¡Ah! ¡Una ventana! Rota Miren Creo que se metió alguien, ¿eh? Chicos, hay alguien adentro del sótano Creo que ese es Noob Dog Se escucha algo raro, ¿eh? ¡Escóndanse! 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 ¡Ronda me esconda! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás, linda! ¿Aquí? ¿Ahí? ¡Hay que ocultarse! Vale, vale Me oculto, me oculto ¡Va a subir, eh! ¡Va a subir, Permon! ¿Va a subir, Permon? ¿A dónde va a subir? ¡Tío! ¡No, Luis! ¡No es el tío Luis! ¡Tiene cojo, ¿verdad? ¡Tiene cojo porque caminaba muy lento! ¡Amor, no salgas, Menso! Bueno, ¿se le puede matar o no? ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Eso no importa ahora! ¡Oye, lo escucho cerca! ¿Dónde está? ¡Amor! ¡Amor, qué estás haciendo, Menso? ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué hiciste, tonto? ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Son los municipales! ¡Silvio se murió! ¡No te preocupes! ¡Tengo dinero! ¡Ah! ¡Vale, Silvio! ¡Vale! ¡Ay, hola! ¡Todavía no salgan! ¡Todavía no salgan! ¡Ahora sí, corran al sótano! ¡Vámonos, vamos, corran! ¡Me está saliendo cosa verde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, Permon! ¡Dios, déjalo! ¡Végalo, déjalo! ¡Es la puerta! ¡Es la puerta! ¡Adiós, Permon! ¡Ya tengo con qué pegar! ¡Y una manzana! ¡Socorro! ¡Permon, ¿dónde estás? ¡Baja, corre! ¡Permon se cayó! ¿Dónde está Permon? Creo que Permon ya valió, ¿no? ¿Se murió? Creo que se murió ¡Uh, dinero! Bueno Ya solamente nos queda un papi Hay que cuidarlo bien ¡Eh, tocan la puerta! ¿Quién será? ¡Villanos! Están intentando entrar ¡Oh! ¡Prepárense para la guerra! Ok, ok Yo les pego con mi tenedor ¡Ay! El gato me espantó ¡Dios, Luis! Tú y yo tenemos que hablar ¡Oh! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Muérase, señor feo! ¡Pégale, mi abriadas! ¡Toma! ¡Órale! ¡Órale, viejón! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Ello también quiero dinero! ¡Amor! ¡Aquí arriba encontré un sombrero! ¡Ay! ¡Y tiene un número debajo! ¡Otro! ¡Amor! ¡Pero pégales a los feos! ¿Yo por qué le voy a pegar? ¡Porque para que no nos maten! ¡Él! ¡Ya tiene los estos! ¡Ja! ¡Miren un candado! ¡Ay, güey! ¡Ví a otro, men! ¡Dame 30 robos! ¡Quiero volver! ¡No! ¡Pégale, pégale! ¡Estoy quedando sin energía, muchachos! ¡Listo, ya lo maté! ¡Mira, linda, mira! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Mira, mueve el sombrero! ¡Hay un número! ¡A ver! ¡Ay, no pude! ¿Qué es ese número? ¡Ahí es un número! ¡Es de la caja fuerte! ¡Pero a mí no me deja agarrar eso! ¡Es 2, 3, 9, 3! ¡Ok, vale! ¿Quién tiene poca vida para que duerma? ¡No, yo no sé, pero yo voy a dormir, eh! ¡Que duerma el abuelo! ¡Yo estoy bien! ¡Yo los cuidaré!